Ahora sí, es un gusto para mí presentar a nuestro siguiente entrevistado, que es Juan Carlos Flores Acevedo. Él es el director general y cofundador de Dupla. ¿Quién es esta fintech? ¿Quién es esta empresa que está destacando por ser la primera autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para operar en México? Creo que es un nombre que ustedes deben conocer, que tienen que estar pendientes porque va a dar, así como está dando ahorita noticias, creo que va a estar siguiendo dando mucha información, noticias y creo que este negocio fintech está en total crecimiento. Y para esto recibo con mucho gusto a Juan Carlos Flores. ¿Cómo estamos, Juan Carlos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Gusto en saludarte. Gracias por estar aquí en Ideas de Negocios. Mi estimado Juan Carlos, ¿cómo está esta noticia? Ponnos en contexto, quien no sepa qué es fintech, quien no sepa el proceso de autorización que pasó en la comisión, quien no sepa lo que representa esto para el sector. Ponnos, por favor, en contexto de, pues, qué es todo este movimiento que está pasando, ¿no? Claro que sí, Miguel, con todo gusto. A ver, recordemos que, bueno, en principio, ¿no? Fintech viene del vocablo finanzas con tech de tecnología, ¿no? En inglés es fintech y, este, bueno, este tipo de plataformas como dupla.mx empezaron a surgir desde hace ya bastantes años, más de seis años. En nuestro caso, justo este mes estamos cumpliendo seis años de estar operando y siete años de estar, de habernos constituido. Dado ese boom que se observó a nivel mundial y México, afortunadamente, no ha sido la excepción, en marzo de 2018 se promulgó la ley Fintech. En septiembre de ese mismo año se publicaron las primeras disposiciones y, en marzo de 2019, las segundas disposiciones. Lo que marcaba la ley es que todas aquellas empresas que estuviéramos operando teníamos un año para entregar la solicitud de autorización una vez publicadas las primeras disposiciones, es decir, en septiembre de 2019. Dupla fue la primera plataforma en entregar la solicitud de autorización para ser precisos el 4 de septiembre de 2019 y de ahí se activó lo que prevé la propia ley, es decir, en diciembre de ese mismo año recibimos los primeros comentarios de la solicitud por parte de la autoridad. En febrero de 2020 entregamos la solicitud ya subsanada con los comentarios vertidos por la autoridad. Después, como sabemos, pues se vino la pandemia. Todo esto, evidentemente, alargó algunos plazos contemplados en la propia ley. En octubre de 2020 recibimos un nuevo oficio por parte de la autoridad con comentarios adicionales, los cuales una vez más fueron subsanados el 20 de noviembre de 2020. Y bueno, el pasado martes 2 de febrero, finalmente después de dos años, cuatro meses, en donde internamente iniciamos con estos esfuerzos, pues nos llegó el oficio de autorización, ¿no? Con este oficio de autorización que nos permite organizarnos y operar bajo la ley FinTech, lo único que faltaría es cumplimentar algunas observaciones vertidas por la autoridad para que se estén posibilidades de publicarlo en el diario oficial y formalizar este histórico hito, Miguel. Qué gusto, la verdad, porque es un empresario mexicano. Esto, pues, nos da, creo que, cierta empatía. No sé ustedes qué piensen, quienes nos están viendo, que una empresa mexicana recibe esta autorización en un sector competido, porque las situaciones, no solo mexicanos, también extranjeros y todo, bueno, hay una competencia férrea, diría yo. Entonces, pues, interesante. La verdad es que un gusto, Juan Carlos, que estés. Pero platícame ahora como de las implicaciones. Esto qué representa, por qué es tan importante para ustedes, para el país, qué representa este tema de la autorización. Y permíteme saludar a Josefina, que manda saludos, Michelle, Monserrat, también gracias por estar aquí. Y te pregunto, Juan Carlos, ¿cuál es el potencial, las implicaciones? Bueno, además de ser un hecho histórico, un hito para el país y para la región, pues prácticamente nos está convirtiendo en la primera plataforma de nuestro tipo en recibir la autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y esto es un mensaje positivo para, no solamente para Dupla.mx, sino para todo el ecosistema fintech en México. ¿Por qué? Porque, como lo señalaba hace un momento, ha sido un proceso muy largo, muy complejo, desafiante, diría yo, en el cual más de 90 empresas han entregado su solicitud para recibir este aval de la Comisión Bancaria. Per se, una autorización o un proceso de autorización, Miguel, como te podrás imaginar, pues no es nada sencillo. Y menos cuando se trata de temas relacionados al sistema financiero. Y menos cuando se atraviesa una pandemia, ¿no? Entonces, toda esta serie de variables, pues, volvieron muy complicado este proceso, ¿no? Ciertamente hubo momentos en los cuales, pues, a lo mejor se vivió incertidumbre al inicio de la pandemia. Los ánimos no eran los mejores. Pero con esta enorme y excelente noticia, pues, no solamente es un logro para Dupla, sino es una bocanada de aire fresco, pues, para todos aquellos que estamos involucrados, ¿no? Plataformas, stakeholders, proveedores, clientes, usuarios, etcétera, ¿no? Porque se está mandando un mensaje que, aunque, si bien es cierto, es complicado, difícil obtener esta autorización, pues, no es misión imposible, ¿no? Y eso, ¿qué conlleva, Miguel? Primero, que plataformas como Dupla, que hemos ya recibido la autorización, y repito, falta todavía un pasito para la plena formalización de ello, pero ya es una cosa menor, pues, nos da, primero que nada, certeza jurídica, Miguel, ¿no? Ya no estamos en un área gris, ni mucho menos, ¿no? Segundo, nos permite a nosotros como plataformas institucionalizarnos en todos y cada uno de nuestros procesos. Tercera, se incrementan las posibilidades de inversión institucional, tanto para fondear a los solicitantes de crédito de nuestras plataformas, así como para recibir capital, pues, para seguir operando y consolidando nuestro modelo de negocio. Y, por último, todo esto, pues, de manera transversal, hará que nuestros miles de usuarios activos que ya nos conocen, pues, incremente, aumente su confianza, y también aquellos que todavía no se han animado, que están dudando, que tienen algunas preocupaciones, pues, esto va a impulsar a que esa confianza incremente, ¿no? Y, ¿para qué sirve todo esto? Pues, para impulsar la competencia en el sistema financiero, para contribuir a la inclusión financiera, y para ofrecer mejores servicios financieros y mejores condiciones financieras a millones de mexicanos. Excelente. Juan Carlos, ¿cómo se, ahora pasando ya a conocer un poco más del modelo de negocio de Dupla? Permíteme, si es posible, como decimos en bolitas y palitos, explícame qué hace Dupla, cómo es esta plataforma, qué ofrece, cómo contacta inversionistas y a los solicitantes de crédito. ¿Me podrías explicar un poco cómo funcionan, por favor? Claro que sí, Miguel. Dupla.mx es una plataforma tecnológica que conecta a solicitantes de crédito con inversionistas para que, gracias a esta interacción directa y sin terceros intermediarios, el que pide un préstamo al solicitante de crédito, lo obtenga a bajas tasas de interés, y los inversionistas que fondean directamente a este solicitante de crédito obtengan altos rendimientos, y todo a través de un proceso 100% online. Muy bien, o sea, contactas a una persona que quiere obtener un rendimiento con un dinero que presta, con una persona que tiene una necesidad de préstamos. ¿Cómo le hacemos, Juan Carlos, para meternos? ¿Es una aplicación? ¿Es por internet? ¿Desde qué montos? ¿Un poco cómo es el proceso? Un poco la operación, ¿no? Sí, claro que sí, con gusto. Bueno, tratándose de solicitante de crédito, tienen que evidentemente iniciar su registro en la plataforma. Ahí, dentro del proceso de aprobación, les vamos a pedir cierta información personal, financiera. Revisamos más de 30 variables. Una de las más importantes es revisar su historial de crédito. Una vez que termina su solicitud de registro, que si tiene ciertos documentos a la mano, que prácticamente todos los tenemos como identificación oficial, como comprobante de ingresos, comprobante de domicilio, dos referencias personales, hacen un proceso de autenticación del cliente para evidentemente minimizar la usurpación de identidad. Una vez que terminan de hacer este registro, que durará alrededor de 15 minutos, nuestro equipo de análisis de crédito revisa dicha solicitud y en un plazo de 24 horas, le damos una respuesta. Puede ser satisfactoria, puede ser negativa, o puede ser que pidamos información adicional. Una vez que hemos aprobado el crédito, este pasa a un proceso de fondeo o de financiamiento por nuestra comunidad de inversionistas. Supongamos alguien que pide 50 mil pesos. Este crédito se va a estar fondeando en aproximadamente un par de horas. Y una vez que es fondeado, en algunas ocasiones hacemos una visita al domicilio del solicitante, pedimos que firme un contrato, pedimos que firme un pagaré, y entonces es depositada la cantidad de dinero, menos nuestra comisión, del 6%, a la cuenta del solicitante de crédito. Ese es para el lado de la solicitud. Para el lado del inversionista, también tiene que llenar un registro. Es menos largo, menos complicado, evidentemente, que el de un solicitante de crédito, pero también tiene que proveernos de cierta información. También tiene que pasar por un proceso de identificación de cliente, de usuario. Y le pedimos que haga una inversión inicial mínima de solamente 2 mil 500 pesos, Miguel. Como te podrás dar cuenta, no es una cantidad mayor, creemos que es una cantidad razonable. para que nos conozca, nos pruebe, empiece a invertir, y poco a poco se convenza de los beneficios de la plataforma Dupla para invertir, y con el paso del tiempo puede incrementar su monto de inversión. Muy bien. Juan Carlos, ¿quiénes son los prospectos ideales, los solicitantes de un crédito ideal, y los inversionistas ideales para Dupla? Por ejemplo, las personas que nos están viendo en LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook, es cuando uno tiene una necesidad, tal vez, personal, puedes acudir a Dupla, es para cualquier situación, o algunas de este tipo, y cuando eres inversionista, pues como cuánto es, ya me decías 2 mil 500 pesos, pero, ¿qué tipo de rendimiento se obtienen, en qué promedio andan, quiénes son como el inversionista ideal? Claro que sí, Miguel. Del lado del crédito, los créditos inician desde 10 mil pesos, y tienen un tope máximo de 300 mil pesos, el préstamo promedio ronda los 70 mil pesos, los plazos van desde 3 hasta los 30 meses, y las tasas de interés que dependen del perfil de riesgo del solicitante, inician desde el 12% anual, hasta el 34% anual, que comparado con el promedio de la industria del mercado, que es del 63%, si tomamos en cuenta tarjetas de crédito, créditos a consumo, pues es una excelente opción, para los solicitantes de crédito. Aquellos, el 70% en lo que hemos observado, en estos seis años de operación de Dupla, lo que hemos observado, Miguel, es que cerca del 70% de las solicitudes de crédito que pasan por Dupla, la gente utiliza este préstamo para fondear deudas de tarjetas de crédito bancarias, es decir, obtienen el préstamo de Dupla, liquidan esa deuda con la tarjeta bancaria, se quedan con una sola deuda, y mucho más barata, una menor tasa de interés. En promedio, la tasa de interés es del 22% anual, contra el 60% de interés anual del mercado. Te podrás dar cuenta de las relaciones 1 a 3. Por el lado del inversionista, repito, el monto mínimo de inversiones es de 2.500 pesos, pueden invertir, desde luego, una mayor cantidad. Nunca recomendamos, no es un buen consejo, que inviertas todo tu patrimonio, todo tu nivel de ahorro. Una vez que has hecho esta inversión, también existen una serie de candados, algoritmos, para que la gente pueda diversificar de la mejor manera, Miguel, su inversión. Es decir, si alguien invierte 30.000 pesos, pues no va a poder hacer, ni tampoco es recomendable, que estos 30.000 pesos los invierten en una sola persona. Porque si la de malas, esta persona deja de pagar, pues puede perder todo su dinero. Entonces, nosotros tenemos mecanismos dentro de la plataforma Miguel, para que estos 30.000 pesos, en nuestro ejemplo, pueda ser diversificado, por ejemplo, pueda ser invertido en, este, hasta, hasta en 120 personas, estos 30.000 pesos, ¿no? Evidentemente, la inversión está muy pulverizada, y eso permite que en términos de riesgo, rendimiento, pues su rendimiento se pueda maximizar, ¿no? A través de un correcto proceso de autodiversificación. También existe otra herramienta dentro de la plataforma Miguel, que le llamamos la inversión automática. Si alguien invierte desde 10.000 pesos, puede tener esta opción. Lo que permite es que nuestros algoritmos invierten una vez previo consentimiento del inversionista, invertir en una serie de inversionistas, de tal suerte que la inversión se optimiza y se automatiza, dando como resultado un mayor rendimiento, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, digamos, esto es como opera, estas son las principales características, tanto del lado de crédito, como de la inversión, y como podemos observar, pues son condiciones mucho mejores, a las que pueden acceder en, en, en el mercado, ¿no? con las instituciones tradicionales. Mi estimado Juan Carlos, pues la verdad, eh, un gusto saludarte, creo que me aclaras mucho la información, creo que queda muy claro y preciso todo esto, y bueno, eh, me da mucho gusto que hayan recibido esta autorización, y esperamos que esto sea, bueno, el inicio de un crecimiento importante para el mercado. Te mando un abrazo, que tengas buen jueves, Juan Carlos, y gracias por estar aquí de nuevo. Gracias a ti por la entrevista, por la plática, y mucha suerte. Hasta luego. Es muy bien, hasta luego.